de la mañana con 36 minutos, nos da mucho gusto saludar aquí en el foro de Canal 44 y frente a los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, a Daniela Díaz, ella es directora del Instituto de la Juventud en el municipio de Zapopan. Daniela, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Belén, muy bien, buenos días, muchas gracias por recibirme. Al contrario, gracias por acompañarnos, cuéntanos sobre este programa Zapopan Rifa. Claro que sí, Zapopan Rifa es un programa de desarrollo humano, por medio el cual el arte es uno de los frentes blancos que nosotros le llamamos para poder dar talleres de desarrollo humano, ¿no? En estos talleres lo que nosotros hablamos es sobre que los jóvenes desarrollen sus talentos, pero que también sepan cuáles son sus cualidades, cómo hacer un proyecto de vida y cómo lograr para, cómo hacer para lograr formar este y hacer y lograr este proyecto de vida. Claro, Daniela, a propósito de este tema, y antes de que nos coma el tiempo, Zapopan enfrentó precisamente hace unos días un caso muy particular con unos chicos que grafitearon una unidad del tren eléctrico, del tren ligero, y bueno, se habló mucho sobre esta situación, incluso por ahí el alcalde tomó algunas medidas también, es decir, se detuvo a estos jóvenes, se les obligó a despintar, ¿no?, el graffiti, y se les había ofrecido también por ahí algunas alternativas. Cuéntanos particularmente este caso y cómo algo así también nos lleva a reflexionar sobre la necesidad que tienen estos jóvenes de expresarse realmente en espacios públicos. Claro que sí, el alcalde Pablo Lemus dio dos opciones, uno era realizar un mural, el cual lo estamos haciendo en Avenida Laureles, para que ellos después de la falta que cometieron puedan hacer una cosa que embellezca la ciudad, que retribuya. Este dinero no es del municipio, este dinero no nos está costando, por así decirlo, entonces lo que ellos nada más hicieron fue aprender a canalizar estos espacios legales, no es lo que también el presidente junto con el Instituto de la Juventud estamos queriendo, hay espacios legales que dentro de Zapopanrifa es una de las cosas que nosotros les enseñamos, cómo pedir los espacios, cómo hacer comunitarios y colectivos estos murales, porque realmente sí hay estudios donde los colores, donde las formas, sí cambian los estados de ánimo. Y una segunda opción fue que ellos se integraran a este programa de Zapopanrifa, donde pues pretendemos que ellos, uno, sean el ejemplo, dos, también puedan advertir sobre los riesgos que hay cuando los jóvenes van y grafitean algo. Daniela, ¿cómo o cuáles son las principales inquietudes de los jóvenes en esta experiencia que tuvieron a lo largo del desarrollo de Zapopanrifa? Yo creo que una de las cosas que más más fue un, algo que pudimos trabajar mucho con ellos, es el tema de hacer una planeación de vida, ¿no? Estos jóvenes quieren como también esta ayuda o esta dotación de herramientas, los cuales alguien les pueda decir, bueno, tú cómo te quieres ver en cinco años, en diez años, pero también cómo lograrlo, ¿no? Entonces, creo que toda esta parte es un gran valor agregado que tiene Zapopanrifa. Zapopanrifa dura nueve meses, donde se divide en tres etapas. Primero trabajamos con el autoconocimiento, después con el direccionamiento y después con la gestión. Parte del desarrollo, de la parte de autoconocimiento, trabajamos con talentos, con cualidades. En la parte de direccionamiento, trabajamos en un plan de vida y en la parte de gestión, damos algunas herramientas para que después, otro valor agregado que tiene Zapopanrifa es la conformación de colectivos, para que este programa sea autosostenible, ¿no? Que no nada más después de los nueve meses nosotros nos vayamos y ahí quedó, ¿no? Sino que también haya un seguimiento y que ellos lo puedan hacer autosostenible, que puedan seguir teniendo también por medio del arte una remuneración económica. Y en ese sentido, ¿cuáles podrían considerarse los logros que se han alcanzado con los jóvenes con los que se ha trabajado y con estos objetivos de los que nos estás hablando? Sobre todo pensando en jóvenes que pudieron diseñar proyectos más reales o proyectos más efectivos que realmente pudieran incidir en una forma diferente de enfrentar la vida y sobre todo tener mejores herramientas. Sí, creo que uno de nuestros logros, aunque parezcan muy chiquitos para nosotros, fueron un gran logro, el cual muchos de estos jóvenes regresaron a secundarias, mientras que ya eran mayores de edad, regresaron a las preparatorias, unos lograron entrar a la universidad. O sea, es esta parte de continuidad, ¿no? Que a lo mejor ya había una deserción escolar. También otra de las cosas que para nosotros nos reconforta muchísimo, uno, es esta generación de paz que nosotros le llamamos, ¿no? Estos jóvenes pueden convivir en espacios de paz, mientras que fuera de estos talleres en la colonia, ellos no se hablaban, o entre colonias, ¿no? También sabemos que hay un problema barriales, por así decirlo. Y otro es que también generan planes de vida. Muchos ya han tenido otras oportunidades de incidir dentro de su colonia, que ya les piden muros los mismos habitantes de ahí, y ya les pagan por esto. Entonces, creo que dotarlos de estas herramientas. Uno, sea de, podamos decir, un pequeño autoempleo de arte urbano, o bien que continúen con la escuela. ¿Cuántos jóvenes han participado hasta ahora en este programa? Hasta ahorita tenemos 780 jóvenes en cuatro colonias. ¿Estos 700 son de qué tiempo a la fecha? De 2016 hasta 2018. Este programa es uno que venía ya de administraciones anteriores. ¿Ha cambiado el nombre o es totalmente nuevo este? Este fue totalmente nuevo. Fue un esfuerzo del Instituto de la Juventud de la Administración pasada y, pues, es algo que nosotros queremos darle mucha continuidad, ¿no? Es algo muy bueno y exitoso. Antes de despedirnos, Daniela, por favor, recuérdale a los jóvenes cómo pueden participar, dónde se ponen en contacto con ustedes. Ok, claro que sí. Pueden escribirnos en Facebook al Instituto de la Juventud Zapopan. Esto es algo muy importante, Zapopan. Y pueden dejarnos un mensaje directo en el cual nosotros vamos a responder y les vamos a dar información. Los talleres empezarán el próximo, a principios del próximo año y todos están invitados. Bueno, ahí está para todos los jóvenes que nos escuchan, que estén interesados, sobre todo en el área creativa, nos mencionabas ya la parte gráfica o incluso del rap para aquellos que les gusta la música. Muchas gracias, Daniela Díaz, directora del Instituto de la Juventud Zapopan. Gracias. Nosotros hacemos una pausa regresando.